Bueno, para elaborar vuestro plato vais a contar con 60 minutos, ¿de acuerdo? ¿Hay tiempo suficiente? Lo vamos a organizar del siguiente modo. Vosotros vais a pelar las castañas, mientras vuestras madres arrancan a cocinar el plato que ellas mismas decidan. ¿De acuerdo? Pues yo no sé qué plato voy a decir. Tengo cierto miedo de no acertar con el plato, porque esto es una puntuación para nuestro hijo. Lo quiero hacer lo mejor posible. No las podréis dar ninguna indicación. Ni las podréis ayudar hasta que no terminéis de pelar las castañas. Mamá, piensa, por favor. En ese momento, os podréis ir con ellas y continuar el plato que ellas hayan decidido o hayan arrancado. No tengo ni idea de cocina. Primero, no pensaba que iba a cocinar. Y en segundo lugar, pensaba que iba a ser su pinche. Estate tranquila. Joder, que voy a estar tranquila. Menuda movida. Y tanto. Verás la que me va a liar, doña Lola.